Miembros de la Policía Nacional y del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales decomisaron 16 chocoyos, ocho de ellos frente naranja que habían sido pintados con agua oxigenada. En el mercado municipal de Ginoteca, miembros de la Policía Nacional y del Marena le decomisaron a un señor identificado como Jefferson Josué Blas Ortiz, ocho especies de chocoyos sapoyol o perico barbi naranja y otros chocoyos frente naranja. Estos últimos fueron pintados con agua oxigenada para ser comercializados a mejor precio de manera ilegal. El decomiso se realiza con la finalidad de reducir el tráfico ilegal de las especies de la fauna silvestre, lo que para la bióloga Mirna Moncada cumple con la protección de la biodiversidad a como lo mandata la Constitución. Imagínate a estos pobres que los someten a la tortura de echarles agua oxigenada. Están aspirando gases, emanaciones tóxicas del peróxido de hidrógeno que puede afectar la salud de esos animalitos. No te podría decir si se van a morir más pronto o más tarde, pero los está sometiendo a una tortura. Y aquí hay otra ley que se llama la Ley contra la Violencia a los Animales. Si esta campaña de decomiso y de castigo, porque hay sanciones para quien violenta los ecosistemas, si no se hace de manera sistemática y no se aplica las penalizaciones correspondientes por ley, esto va a tener un efecto de corto plazo y luego volvemos otra vez a las mismas. Estas hermosas y carismáticas aves son provenientes de las áreas protegidas del departamento de Chinandega y serían liberadas en la Reserva Natural, Cerro Quilambe, municipio de Wiguli, Ginotega, área que les proporcionará todo lo necesario para desarrollarse y reproducirse. La experta recomienda denunciar cualquier actividad ilegal relacionada con la comercialización de las aves y promover su conservación y reproducción para Acción 10.